Bueno, hoy vamos a darle una sorpresa a André. André es un chico con distrofia muscular que vive acá en Santa Anita. Aquí tengo la silla. Le vamos a dar la sorpresa. Él no sabe que venimos a entregarla. ¿Cuándo el papá? Hola, señor. Hola, ¿cómo está? Bien. Qué gusto. Sorpresa. ¿Cómo está? Bien, y usted, me ayuda a subirse, ¿sí? Ya. Buenas. Hola, señora Lee. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, venimos a transmisión. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Pechito. ¿Cómo estás, mi amor? Te trae una sorpresa. Algo que tú no te imaginas, pero que va a ser para que tú, ahora, te puedas organizar mucho mejor. ¿Eso es? Sí. ¿Te gusta? ¿Sí? Ok. ¿Te gusta? Estás cómodo. Siempre que vayas a usar la silla, debes tener tu cinturón, ¿ok? Hace la vuelta, llevan hasta allá. ¡Qué bien! Gracias a Ruedas Mágicas por haber hecho este sueño realidad para André. Gracias a la Fundación Ruedas Mágicas y que decidí acumplir los sueños para todos los niños que me han posibilitado utilizazos. Quiero también hacer el agradecimiento a la señora Mayra Ganosa, quien fue el artista de esta silla de ruedas para André. Agradecerle mucho a su voluntad. Muchas gracias. Gracias a todos.